Mami Vamos a bailar reggaetón Mica Llegó Chiquirón Chiquirrán Dime mami si quieres bailar reggaetón Que yo estoy entregado a hacerte un vacilón Oye papi Vamos a bailar reggaetón Que yo estoy entregado Dime mami si quieres bailar reggaetón Que yo estoy entregado a hacerte un vacilón Claro papi Vamos a bailar reggaetón Que yo estoy entregado a lo malo Vamos a fugarnos de una vez Rumbo a la discoteca Prepárate a beber a bailar reggaetón Esto es para amanecer Yo soy el tiguerón que te pone como es El que te pone a pedir cacao En este género yo soy el más ranqueado El más desacatao Yo no cojo esa Me llamo Chiquirrán Vamos a hacer lo que quieras Venga y respetame sea como sea Tiguerí Parihuelto mi mambo le tripea Le bufea cuando estoy cantando Al payaso aquel Le envidia lo está matando Me aguanta mi bujía Le va a dar un impacto Porque le estoy dando Por el fútbol exacto Así soy su papá Así que date manso Date manso Date manso Dime mami si quieres bailar reggaetón Que yo estoy entregado a hacerte un vacilón Oye papi vamos a bailar reggaetón Que yo estoy entregado a hacerte un vacilón Dime mami si quieres bailar reggaetón Que yo estoy entregado a hacerte un vacilón Claro papi vamos a bailar reggaetón Que yo estoy activado a hacerte un vacilón A ti te gusta mami Es con este rapero Si como va en la cocina Me lamba hasta lo dejo Que estoy viento en medio Que tu eres la que sofroca Chica el rim Yo soy el que te choca Tu eres el grupo loca Que se chirpa la esquina Porque hoy en el mundo entero Tu eres la que más brilla La que me fascina Poniéndome mal Bailando todo este reggaetón Tu eres una criminal ¡Gracias!